Cuando con el objetivo de mejorar la seguridad en la capital del Meta, el gobierno de la ciudad y la policía metropolitana siguen desarrollando planes contra el microtráfico y la extorsión. En las últimas horas, la policía logró la captura de varias personas. En desarrollo del Plan Antena 2, en los barros Popular, Embudo y Villa Zamper, fueron capturadas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres que tenían en su poder marihuana, cocaína, bazuco y máquinas para la fabricación artesanal de las sustancias psicoactivas. Durante el operativo fueron aprendidos también dos menores de edad que fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. La desarticulación de cuatro organizaciones delictivas, 21 capturas por microtráfico, la desarticulación de una organización de ellas, se halló y se destruyó un laboratorio en el que se procesaba cocaína, se incautaron cerca de 18 kilos de cocaína, que a nivel nacional fue la incautación más grande la semana pasada en la jornada nacional que hubo de microtráfico, se hicieron 26 allanamientos, 21 capturas y es así como una vez se demuestra más que el trabajo articulado y en equipo entre Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y la Policía Judiciales da resultado. En otro operativo fue desarticulada la banda Los Negros, que delinquían el barro Santander y cuya actividad era la distribución a domicilio de las sustancias alucinógenas, alias Puchis y alias El Flaco fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Distribuían estupefacientes en diferentes elementos como eran bolsas, cigarrillos y hacían domicilios. Allí fueron capturados los señores Nelson Andrés Sánchez Aliza, alias Puchis de 33 años de edad, Johnny Alexander Hernández Murcia, alias El Flaco, 28 años de edad. Estos fueron dejados a disposición de la autoridad competente que es la Fiscalía Especializada. En la Operación Paraíso, desarrollada en los barrios Villazamper, Vencedores y Malvinas, fueron capturados dos hombres conocidos como alias Pícoro y Marcos, encargados de coordinar la venta de estupefacientes en el sector y que tienen antecedentes como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y tráfico y fabricación de estupefacientes. Con ellos fueron capturadas tres mujeres conocidas con alias La Mona, La Quemona y Cate. Asimismo fue capturado Luis Jeremías González, alias El Soldado, integrante del Bloque Meta y que tenía por orden judicial por realizar extorsión a comerciantes de Villavicencio y a Casillas.